bienvenidos a un nuevo trailer reaction la bella y la bestia trailer 2 bueno recomendación de mi suscriptor juan carlos polo que me me ha dicho hace muy poquito tiempo que bueno que haga el trailer reaction de esta película si aún no había visto el trailer y no sé que trailer será este si el 46 y el 47 el 48 depende de si he subido antes el trailer reaction de life o de ghost in the shell así que si este es anterior a esos dos pues ya sabéis que dos trailers van a venir a continuación y la verdad es que en todos estos vídeos que llevo haciendo estos 46 47 48 vídeos como digo de esta sección no he repetido ninguna película es decir siempre suelo hacer trailer reaction de películas nuevas no es es decir no he repetido no han sacado un trailer de road one y he vuelto a hacer un trailer reaction del siguiente trailer que han sacado de road one no han sacado un trailer de yo que sé de buscando a dory y cuando han hecho el siguiente trae de reaction hago también el de buscando a dory o de los vengadores o de capitán américa o lo que sea no sólo variar es decir suelo hacer un trailer por película ya está se acabó entre la reacción por película pero bueno como me ha recomendado esto juan carlos pues aquí va el el trailer reacción me están sonando cositas aquí en el móvil vamos a apagarlo para que no entorpezca el audio que ya de por si no es específicamente especialmente bueno y no me enrollo más vamos con el 3 reacción de la bella y la bestia record si recordáis en el que hice creo que era el número 32 puede ser puede ser que sea el número 32 espero no equivocarme bueno pues ese trailer duraba 50 segundos prácticamente se veían cuatro estampas del palacio una rosa y a emma watson acercándose hacia la rosa y se acabó el trailer es decir no daba una idea de cómo estéticamente iba a ser la película o de cómo se nos iba a narrar la famosa historia de disney no y ahora ya pues sí ahora ya tenemos un trailer más más largo más interesante o no más interesante con más información y veremos si por fin vemos a la bestia porque en el anterior no la vimos así que no sé quién hace de bestia en esta película tiene que ser también alguien famoso pero bueno no me enrollo más vamos ya con el trailer reacción de la bella y la bestia arrancamos un tope castillo disney sale ahora ahí estamos ahí estamos hija qué bueno vale la música es igual de que la vez de la anterior no esa es la bestia la bestia antes de convertirse en bestia no cuando es príncipe todavía ella debes marcharte de este castillo está vivo se longe podemos comparar así que si aún creo que la verdad es desde la fecha a una gran que nos vio para que es un lugar de tu padre acércate a la luz muéstrame a la chica Mígela y si es ella coño la que con rappelle hechizo o la puedes hablar por supuesto que puede hablar Hola, encantado El amo no es tan terrible como parece ¡Hay que matar a la bestia! ¡Hombre! Piensa en algo que siempre hayas deseado ¿Cómo no? Encuéntralo en tu mente y siéntelo en tu corazón No tengas miedo No tengo miedo ¡Guau! ¡La bella y la bestia! ¡Guau! ¡Ay! Me recomienda Agostín de Sielto, de los huevos Bueno A ver Estas ideas que está teniendo Disney de trasladar Sus grandes clásicos a A películas de acción real La verdad es que No sé Les puede salir bien Les puede salir bien en alguna ocasión En el libro de la selva me gustó como lo hicieron Porque les quedó muy bien Y la historia, la trama, el cómo se nos contaba la historia tan conocida de Mowgli Pues la verdad es que era muy interesante y estaba bien narrada Además la animación era de otro mundo O sea, era increíble Yo creo que probablemente firme candidata al Oscar de la mejor animación este próximo año Pero claro Luego está Maléfica Maléfica Me pareció mala Bueno, mala Ahí, ahí En el limbo La bella durmiente no la he visto De Kenneth Vargas Creo que se llama el director Este que ha actuado, por ejemplo Uy, un mosquito Ha dirigido la primera de Thor Ha actuado en Harry Potter y la Cámara Secreta Y esta de la bella y la bestia Pues tiendo a pensar Que vamos por el mismo camino Una película que va a estar ahí En el limbo Va a ser interesante Va a tener sus momentos curiosos De acción Que puede estar bien Va a tener efectos especiales muy buenos Pero alguno que otro estará ahí mal hecho Y se notará muchísimo Y bueno Quizás consigan tener un poco más de carisma Que otras películas de Disney Por esos personajes del candelabro La taza, la tetera Todo esto El reloj Que son muy famosos En la película de animación Quizás puedan ser interesantes Pero claro Toda la historia Que envuelve la película Es que no lo veo Como película de acción real Lo mismo que Pinocho Están planeando hacer Pinocho En película de acción real Pero bueno Vosotros os imagináis Pinocho en película de acción real Por favor Esa película del año 1940 Que ya Venga hombre Por favor O sea Tiene una cantidad de años Ya esa película Bueno Que coño 40 Del 36 Creo que es Porque hace poco La vi precisamente Volví a ver Pinocho Y no sé si conté Que tenía 80 años Ya la película Pero bueno Como pretendemos hacer esto En película de acción real Ha salido bien Con el libro de la selva Por lo tanto Ya el estudio Se ha venido arriba Ha dicho Madre mía Aquí van a salir Todas las películas Una detrás de otra Con una calidad Que te cagas Y no lo veo Y harán el jorobado En Notre Dame Y la cagarán Y harán Pinocho Y la cagarán Y la bestia Medami Que va a estar ahí En un limbo De una nota de un 5 O cosas por el estilo Es decir Se podrá ver Pero Ay coño Pero vagamente disfrutable O al menos es la opinión Que me da Opinión que tengo Al ver El trailer reaction Uy el trailer reaction El trailer Así que bueno Un poco más que comentar La verdad Espero que os haya gustado el vídeo Espero que me dejéis un comentario De lo que opinéis Sobre este trailer Y bueno Que pensáis De estas adaptaciones de Disney De esta manía Que está teniendo De hacer películas En acción real Que opináis De también No sé Un poco relacionado Con Pixar Que está también Con La vena en la cabeza De hacer secuelas Y secuelas Y secuelas De sus películas Más exitosas Y no sacar ideas nuevas ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis todo esto? ¿Cómo veis el panorama De la animación En Hollywood actualmente? Dreamworks Está un poco ya De capa caída ¿Qué opináis? Dejadme vuestra opinión En la caja de comentarios Y nada más que comentar Un saludo Juan Carlos Por la recomendación Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!